Está vinculado a esto de sacarle la vuelta a lo que puede ser un beneficio. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de médicos, de especialistas pediátricos del Hospital del Niño que lamentablemente han sacado la vuelta a las horas de descanso. Esto implica que haya un gasto que se produce de una manera irregular, pero además las horas programadas para darle la oportunidad a los pacientes de ver a sus médicos se ven perdidas. Por ejemplo, tenemos solamente un dato. Estaban programadas para el año 22 15.100 horas de consulta externa. Ustedes saben cuántos lograron hacerse justamente por sacarle la vuelta al tema de los descansos. Solamente 1.512. Vamos con el reportaje. Este centro reúne a los especialistas pediátricos más importantes del país. Aquí en el Instituto Nacional del Niño se realizan hazañas médicas y se tratan patologías de suma complejidad. ¿Pero cuánto tiempo tiene que esperar una criatura para ser atendida? Ahora, lamentablemente las cosas no han cambiado. Estoy sufriendo para lograr llegar a una cita. ¿Tampoco en otra cita? Sí, para llegar acá he tenido cinco meses para que me puedan atender acá. Tienes que llamar un mes antes, siempre para esto. ¿Un mes antes? Sí, o hasta un poco más. Yo he venido por la cita de pediatría hace tres meses y la cita recién me la andó para hoy día. ¿Para hoy? ¿Después de tres meses? Después de tres meses. Lo más grave de todo es esto. Decenas de pacientes que todos los días intentan conseguir una cita. A continuación, ponemos al descubierto una modalidad usada por médicos para obtener días de descanso y beneficio económico. ¿No les corresponde? Desatendiendo sus especialidades en medio de una crisis sanitaria. Conseguir una cita en este instituto que es considerado top en la atención de niños es una tortura. Hay quienes llevan meses intentando hacerlo. La vida en el hospital del niño transcurre mientras usted duerme. A veces no conseguimos cita si se demora demasiado. ¿Y le han dicho? No, llamamos y no nos contestan. Y vengo acá, pedí cita y todo es por llamada nada más. A veces no, de verdad demora demasiado. ¿Cuánto tiempo han demorado encontrar una cita? Hace desde que llegamos unos 15 días. La primera cita. Hemos tenido otra cita ya a 15 días más. Ya estamos dos meses acá prácticamente. Y nada. Y nada. En punto final le presentamos los detalles de un informe de Contraloría que revela algo que a todas luces es un escándalo y que podría también ser un motivo más de la demora en la atención. Más de 20 médicos involucrados en recibir beneficios irregulares. Una especie de gracia traducida en días de descanso y dinero que según Contraloría no les corresponde. Aquí, Jorge, nadie ha robado nada, nadie ha estafado nada. Ni no somos políticos, somos médicos que salvamos vidas. Además, el documento describe que los médicos dejaron de atender pacientes en sus especialidades para gozar de este beneficio. ¿Por qué los otros, dirás, por qué los anestesiólogos, por qué los traumatólogos, por qué los gastroenterólogos y por qué los cardiólogos o los cirujanos generales tienen beneficio a esta ley si supuestamente radiología viene por radiólogo? Esa es la pregunta, doctora. Así es. Entonces, nosotros como un hospital pediátrico, todo procedimiento, por ejemplo, un procedimiento como siempre en un niño lo hace el médico gastroenterólogo. Un cateterismo cardíaco, que es un procedimiento bajo fluoroscopía, ¿quién lo hace? El médico cardiólogo. La cirugía de cadera, que son 11, 12 horas, o la cirugía de columna, que son 14, 16 horas de cirugía permanente, la hace el médico traumatólogo. Entonces, no es solamente un médico, es todo un equipo. Te preguntarás por qué ingresan los anestesiólogos aquí, porque todo procedimiento en pediatría es bajo anestesia. Por lo tanto, todo el equipo, anestesiólogos, enfermeras, personal técnico y personal profesional que está expuesto aquí, es sujeto a esta ley. Según la Organización Mundial de la Salud, la sobreexposición a radiación puede ser mortal para un ser humano. Por eso es que en nuestro país se creó la ley 3646, ley que regula el descanso físico adicional para el personal de salud que esté expuesto a radiaciones ionizantes o sustancias radioactivas. Es decir, todo personal, médico, auxiliar o administrativo que trabaje en una zona donde hay exposición de sustancias radioactivas, tiene que tener por ley 10 días de descanso semestral, tanto en la parte privada como en la parte pública. Nuestros docímetros que nos señalan nuestra cantidad de radiación interna y externa, nuestro chaleco, nuestro collarín, nuestros lentes. Según el doctor John Cruzado, médico especialista en salud preventiva, este beneficio debería de ser otorgado únicamente a los profesionales vinculados directamente con la especialidad de radiología y medicina nuclear. ¿Es posible que un médico de cirugía general trabaje en esta área o es posible que un médico de anestesiología trabaje en esta área? Son especialidades donde no se manejan sustancias o elementos radioactivos. Tanto las áreas de medicina interna, ginecología, pediatría, es un trato directo con el paciente, donde no hay elementos o sustancias radioactivas a nuestro alrededor. ¿Y cirugía general, por ejemplo? Tampoco. ¿Anestesiología? Menos, básicamente las dos unidades son radiología, tanto en imágenes como radiología, tomografías y en medicina nuclear como diagnóstico y tratamiento para pacientes con patologías como por ejemplo tipo cáncer. ¿Qué hace un traumatólogo usando este beneficio que solo le corresponde a los radiólogos? ¿Qué respondería usted? La traumatología es el único servicio que trabaja 24 horas y hacemos cirugías de emergencia bajo radiación, por ejemplo las fracturas de codo, y se hacen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, si hay un personal que está permanentemente dispuesto a esto, es el traumatólogo. ¿Qué pasó entonces en el hospital del niño? En este documento de Contraloría, se puede leer que 7 médicos con la especialidad de cirugía general y 27 anestesiólogos, pese a que no cumplieron labores continuas en áreas donde se encuentran expuestos a radiación, fueron beneficiados con descansos físicos adicionales remunerados. ¿Usted en qué procedimientos participa que está expuesta a radiación? Participamos en procedimientos de tomografías. Acabo de hacer, hace una semana, 9 tomografías, donde necesito, y te voy a invitar para que pases, el director no nos ha... Usted hace las tomografías, usted es anestesiólogos. Así es, yo doy anestesia. Pero imagínate que ese niño recién va a entrar. Ella, por ejemplo, es la doctora Carmen Rosa Ruiz Vega, es una de las jefas del Departamento de Anestesiología. Según este informe, gozó de 30 días de licencia producto de este beneficio, que equivalen a 6,476 soles. Si yo te expongo a ti a una constante radiación durante un mes, por ejemplo, durante toda tu jornada laboral, probablemente termines con un cáncer, con un linfoma. No existe en el mundo que una persona pueda irradiarse constante, permanente, todos los días, durante toda su jornada laboral. Asegura que los anestesiólogos, área donde 23 médicos habrían sido beneficiados de manera irregular, no son parte de la criollada, de la viveza, del oportunismo al aprovecharse de un vacío legal en una ley, para gozar de días de descanso pagados, desatendiendo a sus pacientes. Ellos incluso nos hicieron conocer su área de trabajo, en un intento por demostrar por qué deberían de gozar de este beneficio. Acá decimos radiación, entonces el radiólogo es el único que se expone, y es falso, porque el radiólogo es el menos que se expone, ¿sabe por qué? Porque el radiólogo no está en la sala donde se opera. ¿Cuál es la radiación que tiene el radiólogo? No pues, pero como el nombre dice radiólogo, para contraloría es suficiente, el radiólogo es el único. No es así, el médico traumatólogo está operando. El médico, tu anestesiólogo, está con el paciente en el lugar donde se emite, ¿sí? La radiación, porque está ahí. Y como me asiste un derecho, tengo que solicitarlo, pedirlo, ¿no? Para regenerar de alguna forma, de alguna forma regenerar mis células, no mi organismo. Porque sé que a la larga voy a tener cáncer. Este es otro médico anestesiólogo, su nombre es Ernesto Ramírez. Él nos intenta explicar por qué, pese a no contar con la especialidad de radiología, gozó de 40 horas de licencia por radiación, equivalentes a 8,588 soles. Yo asumo mi deber como médico, como anestesiólogo, y tengo que hacerlo, ¿no? De eso vivo yo, y voy a tener que hacer mi trabajo. El espíritu de la ley, vuelvo a repetir, es proteger al personal de salud. En segundo lugar, la radiación no se elimina. O sea, esos 10 días que hablamos, que lo ponemos como 10 días, ¿no? Que son importantes, no vamos a quitarle la importancia, pero no elimina la radiación. La radiación se acumula. Pero para entender lo grave del asunto, hablemos de montos. No solamente de dinero, sino también de la cantidad de días que dejaron de atender estos médicos usando esta figura de beneficios irregulares. La Contraloría señala a los jefes de los departamentos de cirugía general y anestesiología como los responsables de elaborar la programación de turnos de trabajo. Cuatro médicos jefes habrían sido los encargados de consignar los descansos físicos sin sustento. Pero de ese informe quiero decirle que había unos médicos, digamos un grupo de médicos, de los cuales dos ya han presentado, digamos, han presentado la respuesta a esta investigación y han sido separados de la investigación. Estamos hablando de dos, de más de 20 médicos, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que el informe, si usted ve el informe de la Contraloría, hay cuatro, al final hay cuatro médicos que están involucrados. Según la Contraloría, de enero a diciembre del 2022, el Instituto Nacional del Niño debió de programar un total de 11.800 horas de trabajo para la especialidad de anestesiología. Sin embargo, a raíz de estos beneficios, se programaron únicamente 180. En la especialidad de cirugía general, en el mismo periodo, debieron de programarse 15.100 horas de consultas externas. Sin embargo, se programaron únicamente 1.512. Esto evidentemente se traduce en menos citas para los pacientes que llegan todos los días en busca de un tratamiento para los dolores o enfermedades de sus hijos. Y encuentran esto como respuesta. Bueno, ustedes lo saben, y en un pueblo hay 17.000 déficit de personal especialista. Doctor, ¿y por qué la gente tiene que esperar hasta tres meses por una cita? Bueno, bueno, a ver, acabo de decir que faltan 17.000 profesionales. ¿Y qué le decimos a la gente? Bueno, tratamos, tenemos que tratar de atenderla. Hacemos un doble esfuerzo por atenderla. Pero usted comprenderá que los especialistas son pocos. ¿Para qué especialidad, caballero? Neuropeatría se apertura el día de mañana, caballero. Neuropeatría se apertura el día de mañana. La cita es el mes de agosto. Mañana todavía se apertura, pero todo es por vía teleportiva. No es presencial, amigo. No contesta. Presencial no es. ¿Por qué el número que está en el interés no contesta? ¿Aquí está el número, caballero? Ahí está el numerito. Ahí está el número. No responden al número. Amigo, ¿qué te han dicho? ¿Que sigas llamando? Que sigas llamando. Ya llevo como cinco días acá y no me contestan. O sea, llamo al mismo número que es el mismo número que estoy llamando y no me contestan. ¿Para qué especialidad? Para neuropediatra, para mi hijito. Nadie duda de la capacidad profesional de estos médicos ni de la importante labor que realizan. Sin embargo, este documento de Contraloría pone al descubierto el mal uso que le pueden dar a una ley. No solamente porque causa un prejuicio económico al Estado de más de 186 mil soles, sino también porque puede ser considerado como un grave atentado contra la salud de un paciente al no recibir atención a tiempo.